En este acto de apertura lo preside el licenciado Luis Quevedo, presidente de CADRA. Lo acompañan en el estrado el presidente de la Fundación El Libro, doctor Alejandro Bacaro. El presidente de la CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, licenciado Raúl Escándar, en representación del señor Secretario de Cultura de la Nación, licenciado Leo Sifeli. Y el doctor Walter Weisman, director nacional en Derechos de Autor, en representación del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona. Queremos destacar y agradecer muy especialmente la presencia de Josep Dívez Portel, delegado de la Generalitat de Cataluña para el CONSUR. El señor Oche Califa, representante de la Unión Argentina de Escritores y Escritores. La señora Alejandra Arrogante, presidenta de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro. Gustavo Galarraga, presidente de la Cámara Argentina de Publicaciones. Y saludamos también a Osvaldo Moreno, secretario general de la Unión de Trabajadores de Sociedades Autorales. Queremos comentarles e invitarlos también a compartirlo con sus contactos, que por las razones, las medidas de fuerza que se están llevando a cabo, todo este encuentro es transmitido en vivo a través del canal de YouTube de Cadra. Es por eso que sabemos que estamos llegando a todo el país con este encuentro. Para darles la bienvenida, la palabra del licenciado Luis Quevedo, presidente de Cadra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, amigos y amigas de Cadra, y también del quehacer de la propiedad intelectual del libro. En primer lugar, muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos como siempre, y además como dueño de casa, por facilitar y resolver siempre todo lo que tiene que ver con la realización de estas jornadas en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Por supuesto, los funcionarios representantes del gobierno, del Ministerio de Cultura y de Justicia que nos acompañan, que también siempre apoyan, todo especialmente desde la Dirección Nacional de Derecho de Autor, apoyan siempre mucho las actividades que nosotros hacemos, y el trabajo que hacemos, que es defender los derechos de propiedad intelectual de editores y de autores. En el mundo del libro, también en el mundo de la invención, construcción, realización de contenidos. Así que a todos los editores y autores que nos acompañan, muchas gracias. Y también al personal de Cadra, a Magdalena, Magdalena Iraizos, que es la directora ejecutiva, y a todos los que trabajan, que no son muchos, pero que parecen muchos a la hora de ver la actividad, los eventos, la organización y la tarea que realicen. Muchas gracias. Este año tenemos una noticia respecto de la Feria del Libro del año pasado, de las jornadas que organizamos, porque finalmente en el segundo semestre del año pasado, el gobierno nacional sancionó, firmó el decreto que legitima de alguna manera y da apoyo a la misión que Cadra está realizando desde hace más de 20 años. Así que esa es una buena noticia que nos alienta a continuar trabajando, a expandir nuestras actividades, pero también a redimensionar Cadra, porque el desafío es muy grande, y la tarea que tenemos por delante también de representación es muy grande. Así que vaya este agradecimiento, simple pero sincero, para con la gestión que finalmente concluyó con la firma del decreto de Cadra del año pasado. Es un día difícil, es un día, por eso valoramos mucho más la presencia de todos ustedes, es un día de paro nacional, pero la verdad es que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando porque hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas que tenemos por delante, y porque también las industrias culturales y el libro en particular está pasando por momentos muy difíciles, no solamente en la Argentina, sino también en muchos lugares del mundo, pero la confluencia del cambio tecnológico más la crisis de la inestabilidad económica, hacen que estemos sufriendo, lo que se escucha hoy en los pasillos, en los estanes de la Feria del Libro, es que, bueno, no nos está yendo tan mal como pensábamos, ¿no? Pero, por supuesto, estamos por debajo de las cifras de venta del año pasado. Es muy cara la Feria del Libro, todos lo sabemos, esto no tiene que ver con la fundación del libro, esto tiene que ver con el lugar en donde se realiza la feria, es el mejor lugar de Buenos Aires, y como es el mejor lugar de Buenos Aires, entonces cuesta mucho, cuesta mucho, y hay que hacer un esfuerzo, especialmente los editores medianos y pequeños, que son la mayoría, tienen que hacer un esfuerzo muy grande para poder estar. Yo quisiera solamente agradecerlo, durante el transcurso del día de hoy vamos a tener mesas muy atractivas, y la verdad que algunos testimonios muy importantes, que me gustaría que podamos aprovechar en la conversación general que hacemos todos los años en estas jornadas, para sacarle el mayor jugo posible. Así que les quiero, reitero mi agradecimiento, por el acompañamiento, por el trabajo, y por construir entre todos CADRA cada año más. Muchas gracias. La palabra del licenciado Luis Quevedo, presidente de CADRA. Compartimos en esta ceremonia inaugural la palabra del presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Bacaro. Gracias, Claudia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como bien decía Luis, nos encuentra esta feria en un contexto complejo, no solo por el contexto socioeconómico que está atravesando nuestro país, sino porque hoy en particular hay un paro general de actividades. La Fundación El Libro tomó la decisión de abrir la feria. Nosotros creemos que es muy importante garantizar el derecho de huelga. Garantizar el derecho de huelga quiere decir permitir a los que no quieren trabajar y adhieren al paro puedan hacerlo sin ningún tipo de problema, y los que quieren trabajar también puedan hacerlo sin ningún tipo de problemas. Si hubiéramos cerrado la feria, probablemente muchos de los que querían hoy trabajar no lo hubieran podido hacer, y eso de alguna manera era cercenar el derecho a trabajar en un día de huelga como es el de hoy. La huelga tiene dos vertientes, los que adhieren y los que no adhieren. Contra la opinión personal de muchos consejeros, entre los que me incluyo, yo adhiero al paro en lo personal, pero como presidente de la Fundación era mucho más importante garantizar que todos puedan ejercer el derecho a la huelga, los que quieren parar y los que no quieren parar. A los que quieren parar además les garantizamos la seguridad en los que están, hemos reforzado toda la seguridad para que sus están, digamos, estén protegidos durante este día tan particular. Bueno, en primer lugar quiero resaltar algo que me sorprende, pero no debería sorprenderme, que es la gran continuidad institucional que tiene CADRA. CADRA es una institución que tiene 25 años, desde el comienzo lo conduce, como bien dijo Luis, Magdalena de Aizós, y están acá presentes tres expresidentes, está Carlos Pasos, está Ana María Cabanelas, está Federico Pollack, o sea quienes pasaron por la conducción y siguen apoyando y siguen viniendo y siguen concurriendo a estas jornadas tradicionales que organiza la institución en la Feria del Libro. Para mí eso tiene un gran valor, yo creo que desde el punto de vista institucional representa una gran continuidad. Y esto se enlaza también con algo que quiero decir, referido a veces a las políticas de Estado. Cuando asumió Raúl Escandar la conducción de las bibliotecas de la CONAVIP, tuvo la deferencia de recibirnos inmediatamente de asumido y nos dijo, espero que no sea una infidencia lo que voy a contar, nos dijo, contrariamente a lo que se piensa, en general cuando llega un nuevo funcionario desautoriza todo lo que se hizo antes. Él dijo, yo no, yo voy a continuar con las políticas, con la mayoría de las políticas que tenía la CONAVIP, entre ellas era el motivo por el que estábamos ahí, la presencia de los bibliotecarios en la Feria del Libro y después pondré mi impronta, ¿no? Bueno, yo aplaudo eso, realmente me parece... Es lo que corresponde, y lo vivo diciendo por todos lados, inclusive en mi discurso a las milipicos de bibliotecas que vinieron, no sé si me escuchan detrás, disculpa, pero es lo que corresponde, en un país donde siempre... Se agastizaba el que fue presidente de la... Era funcionario con el gobierno anterior, y hay cargos que tienen una especificidad que hace necesario darle continuidad a los funcionarios. Hay cargos que son políticos, no hay duda, un ministro es un cargo político, se toman decisiones que tienen que ver con la ideología de quien gobierna, pero en el caso de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es un cargo donde hace falta conocimiento del tema, de los temas. A mí me parece realmente muy acertado esto. Yo, ustedes lo saben, discrepo con las políticas del gobierno, quisiera que fueran otras, sobre todo los que tienen que ver con el bienestar de la gente, y realmente, bueno, nobleza obliga, también hay que decir, que saludo, que Walter Weisman continúe en el cargo, ojalá siga por muchos años, independientemente del color político. Borges fue durante 17 años director de la Biblioteca Nacional, empezó en 1955 y estuvo hasta 1972, y durante esos años pasaron muchísimos gobiernos de distinto tipo, de distinta ideología, y siempre respetaron la presencia de Borges en la Biblioteca Nacional. Ojalá estos pequeños granitos de arena se multipliquen y sirvan para que nuestro país crezca en ese sentido. Y también quiero resaltar que, pese a las dificultades que tenemos, pese a los muchos problemas que debemos afrontar, también celebro el decreto del presidente Alberto Fernández del mes de diciembre del año pasado, que autoriza, le da, como decía Luis, le da legalidad, no legitimidad, porque ya la tenía, pero le da legalidad a, bueno, a este gran emprendimiento que tiene que ver con el derecho de autor y también con los derechos de los editores. Creo que somos un país que tenemos muchas leyes en ese sentido, leyes inclusivas, leyes que amplían derechos, ¿no? Este es, sin duda, este decreto, que tiene fuerza de ley, amplía derechos, y yo celebro estas cosas, celebro que ocurran, que se mantengan, porque me parece que esto puede, podemos también ver el lado bueno de las malas cosas que nos pasan. Así que, bueno, agradecer una vez más a Cadra, a Luis, a Magdalena, por esta continuidad, por esta presencia en la Feria del Libro. Quiero contarles que la Feria arrancó con muchas dificultades, los primeros días fueron muy duros, los datos que teníamos era, estábamos, cuando comenzamos, un 30% abajo en gente, ahora estamos un 8% abajo en relación al año pasado, lo cual nos parece maravilloso, porque el contexto en el que estamos realizando esta Feria es muy distinto al del año pasado. Si lográramos llegar al final de la Feria, un 10% abajo, creemos que va a ser menos, realmente sería maravilloso. Pero en este momento, la Feria, bueno, arrancó fría, ocurre siempre, porque los últimos días del mes, la gente no tiene plata, esto se notó ahora más que nunca, es cierto eso de que la gente no puede llegar a fin de mes, no llega a fin de mes, se vio claramente, pero el día 2, 3, 4 de mayo, cuando...